Con su permiso, diputado presidente, integrante de la mesa directiva, compañeros diputados, públicos presentes, representantes de los medios, pueblo de Tabasco. Mañana viernes, 25 de octubre, arranca el proceso electoral 2011-2012 en el Estado de Tabasco. Emilio Kerr señala que el proceso electoral se centra en dos dimensiones, una política y otra jurídica. El aliviar, el proceso electoral, es una especie de rúgula que nos señala claramente la organización. La finalidad de todo el proceso electoral es obtener el conocimiento preciso y confiable, verdadero y verosímil del cual es el sentido y la proporción de la voluntad de que se va a participar como sus regalos válidos. Lo que afirma, compañeras y compañeros diputados, este factor es su preocupación por la competitividad y verdad de los diputados en la expresión de la voluntad ciudadana como elemento político, pero en su dimensión jurídica, acuerda el principio de legalidad, reconociendo que consiste en que todas las fases del proceso de legalidad deben asistir a las normas jurídicas africanas y a su recta interpretación desde la fase previa y el régimen y el valoramiento de los ciudadanos con derecho a los cofragios hasta la desfaza final de la decisión de los recursos y agrega que en ningún momento del proceso electoral debe abandonar el estado central. Por ejemplo, al empatarse el proceso electoral local a la federal, este debe conducirse conforme a las formas legales africanas, en estricto apego al derecho, en igualdad de condiciones y circunstancias, entre otros principios fundamentales, que reafirgen y consoliden los avances democráticos y sociales a favor del pueblo de Tabasco. Es cuanto, diputados. Amén.